Se entregó por ante la Fiscalía de Duarte, Rayquimanuel Sánchez Reynoso, quien era activamente buscado por estar involucrado en el asesinato de un joven encontrado envuelto en una sábana, el hecho ocurrido en la comunidad La Bajada de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué te pareció? No tengo que ver con eso, no sé nada de eso. ¿Por qué te acusan? No sé por qué me acusan. Porque esto no te lo he entregado antes. Sánchez Reynoso era buscado junto a Rafael Emanuel Crisóstomo, alias Fafolín, por el asesinato de 14 disparos al hoy oxiso Marcos Antonio Alberto Martínez, alias Marquito, de 18 años. El prevenido será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.